El proyecto Tahuató nace del amor por la naturaleza y las aves. Empecemos juntos a recorrer y descubrir nuevos senderos y por sobre todo aprender las diferentes especies de aves. Así que iniciemos esta nueva aventura. ¡Acompáñennos! El proyecto Tahuató nace del año ¡Buenas! ¿Cómo andan? Buenas gente, hoy amaneciendo tempranito. Tercer episodio de lo que es el proyecto Tahuató. ¡Ahí la fresita! Estamos acá en febrero ya terminando. Se viene el otoño, se sienten. Y nada, nos encontramos acá en un camino rural Que es un camino que sale De oro verde Hacia lo que hay allá Una reserva educativa, una laguna Y en la laguna hay de todo por lo que pudimos ver Estuvimos ya días anteriores Venimos a filmar siempre Tratamos de venir unos días antes Para ver que también podemos llegar a encontrar Y mostrarles Y nada, los vimos unos biwares Hermosísimos, también ahora vamos a ver Si los volvemos a encontrar La Garzamora Martín Pescador Flor de susto me pegó la Garzamora Me saltó al lado Me saltó la Garzamora al lado La verdad que un garrón fue Porque estábamos filmando Los biwares Y yo no había visto la Garzamora Que estaba escondida entre los camalotes Y obviamente cuando estaba uno al lado Salta la Garzamora y me pegó Flor de susto que no se da una idea Vimos un carpintero blanco Dos carpinteros blancos Me pareció rarísimo ver esos carpinteros blancos en esta zona Va, por lo menos a mí Capaz que ustedes que saben más Los especialistas Los que tienen más años en esto En la zona de oro verde Ver carpintero blanco La verdad que no sabemos Si habíamos visto el campestre El bataraz chico El real El carpintero real, claro El del cardón El del cardón El del cardón El del cardón El del coche amarillo Ese Y bueno, nada Vamos a ver qué nos encontramos acá Y nada, espero que disfruten el tercer programa Y ya saben, no se olviden de suscribirse en el canal Que nos ayuda un montón Y bueno, así seguimos creciendo todos juntos Y de seguirnos en las redes Estamos en Facebook y en Insta En el programa de hoy de Proyecto Tahuató Nos focalizaremos en los sonidos y cantos de las aves Acompáñennos El cabecita negra Tiene un canto muy elaborado y variado Consiste en una serie de trinos complejos A menudo de larga duración La llamada de contacto Es un sonido agudo Que emitido con mayor frecuencia Se transforma en la voz Que produce en vuelo Cantan coro En sitios prominentes El chinchero chico Emite una serie de 4 a 8 notas fuertes De tono descendente y acelerado al final Tiene además otras voces más melódicas También pudimos observar un carancho Tiene una voz áspera y crepitante Que produce llevando la cabeza hacia atrás Con la última sílaba descendente y alargada El jilguero dorado El macho En primavera-verano Es muy vocalizador Agudo, sonoro y agradable De trinos y gorjeos Cuando se pelea con otros jilgueros Emite un sonido áspero El anambe común Posee una voz melancólica y agradable Que repite varias veces El martín pescador chico Posee una voz aguda y estridente Con modulación de amplitud descendente La ratona común repite intermitentemente Un canto complejo y melodioso Mientras agita las alas También tiene una voz de alarma corta y áspera El macho es muy territorial Y canta sobre perchas expuestas El ventebeo rayado Canta principalmente al amanecer y atardecer El canto es de tres sílabas Que repite con frecuencia Tiene además una voz de contacto El carpintero del cardón Emite cortas y repetidas voces nasales El inambú común Posee un silbido alargado y agrillado También una serie larga de silbidos cortos Que al final se aceleran y descienden El chiflón emite un silbido aflautado Muy característico en vuelo Cuando se encuentra posado Realiza una vocalización áspera y repetida Emite cortas y repetidas Tiene la palanca de silbido aflautado El biwá, un ave generalmente silenciosa, que cuando está en grupo produce grasnidos ásperos y guturales, que recuerdan al gruñido de un cerdo. Uno de sus nombres es ave chancho. El pirincho tiene una serie de notas espaciadas en una modulación descendente. Canta algo lastimero que acompaña con un movimiento de cabeza. Además, emite una voz de alarma como un trino agudo seguido de notas ásperas. En vuelo tiene un sonido bajo que repite con intermitencias. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes.